Tú a mí no me haces falta ya Tú a mí no me haces falta ya Por fin me acostumbré a vivir sin ti Por ti ya yo no voy a sufrir Lo que sentía por ti se ha acabado No venga a decir que yo fui el malo Tú siempre me mentías y todos los días conmigo discutías No venga a rogarme que esté contigo otra vez Yo no voy a volver de ti ya yo me olvidé Ya yo me olvidé Tú a mí no me haces falta ya Tú a mí no me haces falta ya Por fin me acostumbré a vivir sin ti Por fin ya yo no voy a sufrir Tú y yo somos cosa del pasado Ya no vamos a dormir abrazados Tú nunca me escuchabas Viva con tus amigas y solo me dejabas No vengas con tus cuentos No vengas con tus cuentos Ya no quiero oír tus lamentos No te voy a escuchar Solo pierdas tu tiempo Tú a mí no me haces falta ya Tú a mí no me haces falta ya Tú a mí no me haces falta ya Yeah Mala mía mami pero Esto se acabó Ya tú no me haces falta Yeah Chino el asesino Yeah El asesino musical Kung Yari El capitán de la voz Y el monstruo con las pistas Bluey track Sencillo 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 Esto es lo que pasa cuando sale Maservation agresivo Ja ja Yeah Se juntaron Ja ja Ahora no hay pa nadie Ja Pa nadie Je 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 Maservation de movement Con agresivo pa Ja 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 Jojo Jojo Hoj Jojo Jojo Que Picture Jojo Movie Jojo 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 Jojo